¿Cómo están? Espero que estén super bien. Yo soy Moji y bueno, que voy a contestar... Expectativa versus la realidad. Bebes, las bebés. Comencemos. Expectativa, dormir, bebé. Realidad, dormir, bebes. ¡Eh! ¡Eh! ¡No quiero dormir! ¡Eh! ¡Eh! ¡No quiero dormir! ¡Eh! ¡No quiero dormir! ¡No quiero! Expectativa, despertarse. Bebes. Leche. Quiero leche. No, leche. Leche. ¡Ah! ¡Ni punto! ¡Ah! Realidad, despertándose. ¡Ah! 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 ¡No quiero! Quiero sacar aquí. ¡No quiero! Expectativa, despertarse. De mal humor. Ah, no queda nada No importa, no importa No importa nada ¿Qué olor? ¿Qué es el olor? A caca Realidad ¿Qué es la caca? Jugar expectativas bebés ¡Aaah! 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 Expectativa comer, bebés. Tico, tico, tico. Raylar. ¡No quiero, no quiero! Y bueno, chicos, hasta que ha llegado el video de Prograya. Con todo, no olviden suscribirse, comentar, darle a like, darle a me gusta y comentar y compartir. Bye. Comenten si les gustó y si ustedes tienen sobrinos y hermanos que son así. ¡Chau!